Va el capítulo 26 de los primeros analíticos. Tomen gargen pleyosí esquemasí, caidía pleyonón, ptoceón, peiranomenón rayón, toden gelatosí, caidí gelatonón, túsepí queire toterón, deuterón. Tomen un catapaticón tocatolú, diatú protú esquematós, deignutai monú, caidía tuto monakós, todes terechikón, diatú protú, caidía tú mesú, caidía mentú protú monakós, diatú mesú dikós. Todes mereí catapaticón, diatú protú, caidía tú escatú, monakós men, diatú protú, trícos de diatú escatú, tríton. Todes esterechikón tocatamerós, jen japasítois esquemasí deignutai, plén jen mentú protú monakós, jen de toi mesúi, caidí, jescatú, jen toi men, dikós, jen de toi, de trícos. Panerón un jotito catolú categóricón, catasqueuasai men, cale potatón, hanasqueuasai de raíston, colós destín, jen airuntímen, tocatolú, to jen mereí raíó. Caigarjen medení, caigentini, me ju parqueí, jen airetai. Tutón de tomentini, me enjapasí, tois esquemasí deignutai, todé medení, tois duxín, ton jautón de tropón, capíton esterechikón. Caigarje, pantí, caigetini, jen airetai, to exxarques. Tutóden, jen dúo eskemasín. Epidetón, jen mereí monakós, jepantí, jen medení, de xantáju parqueín. Catasqueuasdontí de raíói, ta jen mereí. Caigar, jen pleyosí, eskemasídi, caidía pleyonón tropón. Detartón, holoste u dei lantanein hotí. Hanasqueuasai men, di xalelón esti, kaita katolú diatón jen mereí, kaitauta diatón katolú, katasqueuasai duk esti atón katameroz, ta katolú, di xe que inón detaut estín. Pentón, hamade delón jodikaito, hanasqueuasdein esti to, katasqueuasdein raíón. Hectón, posmen unginetai, pas sunlogismos, kai diaposonjoron, kai protaseon, kai poshecuson, prosjalelas, eti de poion problema, engekastoí eskematí, kai poion, jen pleyosí, kai poion, en gelatosí de inutai, delón ecton heiremenón, kepalayón, hebdomón, kai hecosí. Protón, pos deurosomen, autoí prostotitemenón, aiee sunlogismon, kai diaposas, jodú, lepsometa, tasperi, hecastón, jarkás, nun, hebe lecteón. Ugarmonón isozdeiten genezín, teoreín, ton sunlogismon, a la kai, tendunamín, jequeín, tupoyeín. Deuterón, japantón de tonjonton, tamén estito yauta hoste, kata medenos jalú, kategoreistai, jalos katolú, oioncleón, kai kalías, kai tokat, jekastón, kai jaistetón, kata detutón jala, kai garjantropos, kai ez doion, hekateros tuton esti. Tadautamen, katjalón, kategoreitai, kata detutón, jalap proteron, u kategoreitai. Tade, kai auta, jalón, kai jauton, hetera, oion jantropos, kaliu, kai jantropon, ez doion. Triton, hoti men, un genia, tonjantón, kat, jude nospe, pokele, gesta i, delon. Tongar, jaiistetón, es, kedon, jekastón, esti, toyuton, hoste, me, kategoreistai, kata medenos, kate, jes, kata, zun, bebekos, pamengar, pote, toleukon, jekin, o sokraten, inai, kaito, prosión, kalian, hoti, dekai, jepiton, janó, poreu, omen, ois, istatai, pote, palin, jerumen, nundesto, tuto, keimenon. Tadauton, katamenun, tuton, uk, estin, japo, deisai, kategorumenon heteron, plen jeme katadoksan, jalatauta katjalon, udetak kathekastak katjalon, aljetera kathekeinon, da demetakzu delon joshan poteros, hendeketai, kai garautak katjalon, kai jala katatuton lektezetai, kai eskedon joilogoi, kai hai eskepsiz, eisi malista perituton, penton, deidetas protaseis, peri hekaston, utos, hek lambanein, jupote menon auto, proton kaitus horismus, te kai josa jibiatu pragmatosis tim, eta metatuto josa jepetai, toi pragmati, kai palin joisto pragma, hakolutei, kai josa mehendeketai, autoiju parkein, hoizdauto mehendeketai, uk, heklepteon diato, antistrepein, to esteretikon, hekton, jaya iretonde kaiton, jepomenon josa, te jento iti eski, kai josa jidia, kai josa jos, zun bebekota kategoreita i, kaituton poia, doxastikos, kai poia kat halete ian, oso emengar, hampleiononto juton, heu poraitis, taton, enteuxetai, zun perasmati, oso idan, halete esterom, malon, hapo deitzei, hebdomon, dei, deklegein, meta, jepomenatini, alhosa joloi, toi pragmatii, jepetai, oion meti, tinih antropoi, alati, pantih, jantropoi, jepetai, diagarton, katoluprotaseon, josun logismos, jadio iris tumen, un, on tosh jadelon, jekatoluje protasis, diorismenude paneron, jodon, homoyoz, deklekteon, kai jois auto, jepetai, jolois, jaton, heiremenen, heiremenen, haitian, jenaton, auto, de, to, jepomenon, u, lepteon, jolon, jepestai, lego, doion, jantropoi, pan, es, doion, jemusikei, pasan, jepistemen, halamonon, japlos, jacolutein, kataper, kai, proteino, meta, kai, gara, kreston, ta, teron, kai, jadun, haton, oion, pantajantropon, inai, pan, es, doion, jedikai, osune, japan, jagaton, al, joi, jepetai, ep, jekenuto, pantilegetai, de, decaton, jotandupotinos, perieiketai, to, jupukeimenon, juita, jepomenadeilabein, tamento, ikatolu, jepomenah, jeme, jepomenah, uc, jeklecteon, entutois, heilebtaigar, jen, jekenois, osagar, es, doioi, kai, jantropoi, jepetai, kai, josameju, parkeijos autos, da, e, perieiketaston, idia, lepteon, estigar, jatato, jedei, idia, paratogenos, anankegar, tois, jeteroi, seidecin, idia, jata, jupakein, hendekaton, ude, de, toik, katolu, jeklecteon, hois, jepetaito, perieikomenon, oion, es, doioi, hois, jepetai, jantropos, anankegar, jantropoi, jacoluteito, es, doion, kai, tuto is, japasin, jacolutein, hoi, coyotera, detauta, testu, jantropu, jekloges, dodecaton, lepeon, de, kai, tahos, jepitopolu, jepomenaka, ihois, jepetai, tongar, jepitopolu, problematon, kaiho, sunlogismos, e, ton, jos, jepitopolu, protaseon, jepason, jetinon, homo, jongar, jekastu, to, sunperazmat, tais, jarkais, triton, kai, decaton, etita, pasin, jepomena, uk, jeklekteon, ugare, estai, sunlogismos, exauton, di, hendaitian, entois, jepomenois, estai, delon, ke, palaion, okdon, kai, jekosi, proton, kataskeuaz, de, inmen, un, bulomenois, katatinos, holu, tumen, kataskeuaz, domenu, blepteon, estaju, pokeimenak, katjon, autotun, kaneilego menon, u, de, dei, kategoreistai, usatu, to, i, jepetai, hangarti, tuton, hei, tauton, hananketa, terontatero, i, juparkein, deuteron, jende me, joti, panti, al, joti, tin, hoiz, jepetai, jekateron, hegarti, tuton, tauton, hananketa, nijuparkein, triton, jotande, medeni, dei, juparkein, hoimen, u, dei, juparkein, estaje, pomenak, jode, dei, me, juparkein, es, ha, me, jende, ketai, auto, i, pare, nahi, je, hanaparin, hoimen, deime, juparkein, es, jame, jende, jeta, jautoi, pare, nahi, jode, juparkein, jantos, jume, jantót, juh, je, jupo, tero, nún, joden, jende, joceta, telo, j8, juparkein, jine, Eta igar jote men jojen toitropoíes que matiz un logismos. Jote do en toimezoí. Tetarton. Eande tinime ju parkeín. Joimen deime ju parkeín. Joiz jepetaí. Jodeme ju parkeín. Hamedun atón autoí ju parkeín. Egar titutón eieta autón. Hananke tinime ju parkeín. Pemton. Malon dizos jod estaitón legomenón jekastón panerón. Estogar tamén jepomená toijalpa epjón beta. Joiz de auto jpetaí epjón gamma. Jademe jende ketai autoí ju parkeín epjón delta. Palindetoi epsilon tamén ju parcontá epjoiz esdeta. Joiz de auto jpetaí epjón eta. Jademe jende ketai autoí ju parkeín epjón teta. Jepton. Jemen untautoti esti. Ton gamma tinitoi esdeta hananke tojalpa panty toijelpsilon juparkeín. Jemen gara esdeta panty toijelpsilon jepton. De gama panti tojalpa, hoste panti toig epsilon tojalpa. Hebdomon. Hede to gama kaito jeta tauton, hanaketini toig epsilon tojalpa juparkein. Toig mengar gama tojalpa, toig de eta to epsilon panti jako lutei. Jogdon. Hede to ez deta kaiton delta tauton, udeni ton epsilon tojalpa juparcei. Ek prosimlogismu. Epeigar jantistrepeito esteretikon kaito ez deta toig delta tauton, udeni ton ez deta juparcei tojalpa, tode ez deta panti toig epsilon. Hena ton. Palin heto beta kaito teta tauton, udeni ton epsilon tojalpa juparcei. Togar beta toimen jalpa panti, toidep hoi to epsilon judeni juparcei. Tautogar gen toit teta, tode teta judeniton epsilon juparcei. Dekaton. Hede to delta kaito eta tauton, tojalpa tini toi epsilon juparcei. Toigar eta juparcei, jotihude toi delta. Tode eta ez zin upoto epsilon, jostetginiton epsilon juparcei. Hende katon. Hede toi eta to beta tauton, hante estrapomenos estaizun logismos. Tomen gar epsilon toijalpa juparcei panti, togar beta toijalpa, tode epsilon toibeta, tautogar gen toieta, tode jalpa toij epsilon panti, men uc jana kejuparkein, zinidan anke di aton jantistrepein, ten katoluk kategorian tegi katameros. Dode katon. Paneron un joti esta proeiremena blebteon jekaterukat jekaston problema. Biatutongar japantes hoi zun logismo hi. Triton kai dekaton. Deide kaiton jepomenon, kai hoiz jepeta i jekaston, jestap prota kaitaka tolu malistable pein, uion tumen epsilon malon esto kapa esdeta, jesto esdeta monon, tude jalpa jesto kapa gama, jesto gama monon. Hemengar toij kapa esdeta juparkei, to jalpa, kaitoi esdeta kaitoi epsilon juparkei. Hedetutu toime jepeta i, jen koreitoi esdeta jepestai. Homoyos de kaip ephon auto jacolutei eskepteon. Hemengar toij pro toijis kaitois uphekeina jepeta i, hemengar toijis alatoi supo tauta jen korei. Tetarton kai dekaton. Delon de kai jotidia tontrion joron, kaita duo protaseon, he eskepsis, pempton kai dekaton, kai diaton proiremenon eskematon hoi sunlogismo i pantis. Deginuta i garju parkei men panti toij epsilon to jalpa, jotan ton gama kai esdeta tauton ti lepte i e. Tutu de esta imeson, jacrade to jalpa kai epsilon. Ginetai un to proton eskema, tinide jotanto gama kaito eta lepte i tauton. Tutu de to eskaton eskema, mesongarto eta ginetai, medenide jotanto delta kai esdeta tauton. Tutu de kaito proton eskema kaito meson, tomen proton jotijudenito i esdeta juparkei to jalpa, e perjantistrepei to estereticon, tode esdeta panti toij epsilon, tode meson jotito delta toij men jalpa udenitoi de epsilon panti juparkei. Tinide me juparkein, jotanto delta kai jeta tauton egi. Tutu de to jeskaton eskema, tomengan jalpa judeenitoi eta juparkei, tode epsilon pantitoi jeta. Paneron un jotidia ton proiremenon eskematon hoi zunlogismoi pantiz. Hekton kai dekaton, kai joti uk jeklekteon josapasi jepetai, diato medenagin ezta izun logismon eksauton. Katazkeuazde in dengar jolos uk jeketon jepomenon, japosterein duk jendeketai diatu pasin jepomenu. Deigar toimen juparkein, toideme juparkein. Eptomon kai dekaton. Paneron dekai joti jai jalae eskepsiston katataz, jeklogas, jarkeioi, prostopoyein zun logismon, hoyon jeta jepomenaje kateroi tauta iztin, je jepetai, tojalpa kai jame jendeketai toit epsilon, jokon joparkein, jen jen korei jekateroi juparkein. Ugarginetai zun logismos jiatuton. Jemengar tajepomenatauta, hoyon tobeta kaito izdeta, tomizonginetai eskema kategorikas jekontaz protaseiz. 2. 2. 2. 3. 4. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 12. 15. 15. 16. 17. 21. 22. 24. 25. 26. 26. 28. 28. 29. esta genatía, jemejen de que taito xautoí juparqueín. Esta y men gartutón leptentón, son logismos joti judeníton epsilon, to jalpa juparqueí, al uc ex autón, al hektu proeiremenú tropú. Togar betat, toimen jalpa pantit, toide epsilon judení juparqueí. Host hanaket tautó inai, tobetatini toiteta, henkai hekoston. Palinje tobetakai eta mehen koreí toihautoí parei naí, jotizini toie epsilon uc juparqueíto jalpa. Kaigar utostomezon ez taí eskema. Togar betat, toimen jalpa pantit, toide epsilon judení juparqueí. Hoste jalanke, tobetat autón tini inai, tonteta. Tauto gar, me, jende kestai, tobetakaito, eta toijautoí juparqueín, udendia pereí, je tobetat, tonteta, tini tauton inai. Pantagar, heileptai, ta me, jende komenat, toi epsilon juparqueín. Henkai hekoston. Paneron, un, joti exauton, mentuton, ton, hepi blepseon, judeizgin, eta izun logizmoz, hanakede to beta, kaito ez deta jenantia, ta utontini inai, to beta, tonteta, kaiton, zun logizmongin, nestaidia, tuton, zun baineide, toiju, jutos, episcopusi, prosepi, bleptein, jalein jodon, texanakaias, diato, lan tanein, ten, tautoteta, tombeta, kaiton, teta. Bueno, termina el capítulo 28, vamos a parar ahí, seguimos después. ¡Gracias!